Enfoque positivo Mi nombre es María Gabriela Villegas Aguilar, soy licenciada en gerencia agroindustrial, especialista en mercadeo y hoy por hoy manualista de toda la vida. Bueno, mi mamá siempre nos motivó a entrar a las manualidades, siempre eran cursos de manualidades en vacaciones. Lo que nos traía el niño Jesús era cosas de manualidades, qué si bordar, qué si hacer, todo lo que era bisutería, todo ese tipo de cosas siempre nos traía el niño Jesús esos regalos. Y bueno, comencé porque era como una manera de drenar el estrés de la universidad, pintar, tratar de buscar otras alternativas. Los tipos de arte son pintura sobre madera, pintura sobre piedras, cualquier tipo de, con la técnica en puntillismo y pinceladas. También hago cestería, estoy trabajando porque todavía no soy muy en lo que es el trabajo con billetes, que es el ahorita del boom, carteras, flores, bordado en cinta, bordado de Richelieu y tejido, tejido de zapatos. Richelieu es una técnica de bordado que es como un calado, ya las fotos las van a ver, uno borda y ya es a mano. Lo que pasa es que antes lo hacían así, pero ahorita como hay máquinas, las máquinas, tú montas el trabajo en las máquinas y las máquinas hasta te cortan la tela. Pero este es a mano, esta es la técnica antigua. Y lo que es bordado en cinta, bueno, es con una cinta y se van haciendo las técnicas de cada uno de los puntos. ¿Y el puntillismo específica? El puntillismo es una técnica que me parece muy bonita porque es una técnica de pintura en la cual te ayuda mucho a relajarte y le ayuda mucho a la concentración de las personas. Le sirve también a niños con problemas de autismo porque ellos tienden a ponerse como muy nerviosos en ciertas cosas y ellos ahí bajan un poquito los niveles. Mira, lo que pasa es como dice uno, el artista es como se sienta, pero a mí me gusta mucho lo que es la parte de pinceladas, que es ese tipo de técnicas que están aquí, que es la soltura de la mano, que es como un pincel, tú tomas la pintura y le vas dando las formas que tú quieras, puedes sacar flores, animales, lo que tú quieras. Mira, ahorita por eso estoy trabajando con tapara, con tutumo, para hacer técnicas de pintura y lo que es las piedras porque no puedo trabajar con madera. Es mucho costo y el cliente no te va a pagar los costos. Y trato siempre, si voy a dictar cursos, buscar las alternativas que sean más económicas para los alumnos. Siempre buscando alternativas para que aprendan y después si quieren gastar el dinero, si lo tienen, pues lo gastan. Pero la idea es que aprendan con bajo costo. Yo trabajé arcilla como a los 7 años, porque es que a mí me iniciaron muy temprano y todo lo que era manual era activo, era cerámica y arcilla fue lo primero que yo hice. Pero ahorita no, para arcilla hay que tener horno, porque si tú no lo horneas de una vez, se cuartea. Entonces no vale la pena. Para mí ahorita en este momento no puedo, porque no tengo los hornos. El puntillismo, tú dibujas la figura y empiezas a darle con punticos, con un palito, con la base de cualquier cosa que sea circular, grande, dependiendo de cómo sea la perspectiva que le quieras dar a la figura. Y vas dando con un palito la parte de atrás a un pincel y le vas dando los colores. Y vas dándoles tonos oscuros y claros a medida que vaya para darle la profundidad y todo ese tipo de cosas. Mira, yo he tenido niños de 5 años y los niños de 5 años, claro que les cuesta un poquito centrarse, pero sí hay niños que tienen una soltura de manos. Yo tuve una niña que me hizo pinceladas, que me hizo un poquito con el pincel, que nadie lo cree, que yo creo que los papás lo vieron y dicen, no, no puede ser, lo hizo. Entonces, son cosas que eso depende de cómo sea el niño, de la virtud que tenga el niño en la parte de las artes y la tranquilidad. Si a él se calman y lo pueden hacer, todo se da. ¡Gracias! Enfoque positivo Enfoque positivo Bueno, en la técnica de pinceladas, nada más utilizo el pincel chato, que es un pincel de cerda suave, no es cerda dura. Cerda suave le coloco dos tonos de pintura, dependiendo de lo que vaya a realizar, y empiezo a darle las, pero eso tiene unas técnicas. Para cada una de las pinceladas tienes unas técnicas. Yo enseño las técnicas y después unifico todo lo que es la parte de las, como decir, cómo hacen manchas para la soltura de la mano y después unifico todo para hacer, para crear. Se pueden hacer árboles, palmeras, se pueden hacer aves, se pueden hacer coquitos, se puede hacer lo que tú quieras. Y lo que es los puntillismos es puro con palitos. Agarrar la pintura, el tono de pintura y le vas dando. Puros puntitos. Comenta nuestra experiencia cuando tuviste embarquecimiento, que ahí comenzó todo, me imagino. Ah, lo que es la parte de arte. Sí, comencé a pintar sobre cerámica. Ya sabía, pero me enseñaron unas técnicas más avanzadas. Y bueno, después comencé con madera y ahí me cortaban ahí todo lo que era madera. Eso sí, tenía un señor que me hacía todo ese trabajo. Es decir, ahora a mí me gusta más lo que es la parte de pinceladas. Porque es más, para mí es más rápido el trabajo. Porque yo agarro, agarro el pincel, le doy dos pinceladas, tres pinceladas y hago una flor. Es decir, dependiendo de qué es lo que quiera hacer. Para un coquito o una mariquita, yo hago seis pinceladas. Le doy y nada, es decir, nada más con carga de pincel. Le voy dando, cada pincelada tiene una carga de pincel. Hacen hasta abejitas y todo. Bueno, yo estoy tratando de trabajar con lo que hay. Por ejemplo, tengo, estoy haciendo pinceladas en base a totumos y estoy pintando totumos y también estoy trabajando con billetes. No, la técnica de billetes me la enseñó fue una señora de aquí, de cerca, vecina. Y bueno, yo lo que pasa es que a mí me enseñan una cosa y yo trato de ampliar mi abanico de conocimiento. Entonces, esa parte, ya hice flores. Ella no me enseñó a hacer ese tipo de rosas. Y bueno, ahí voy poco a poco. Y lo que es la parte de tejido de zapatos, también eso me la enseñó también en un instituto donde yo trabajaba. Ahí sí me enseñaron esa técnica de cerrar este tejido de zapatos. La técnica de tejido de zapatos es porque, como la situación está tan fuerte, utilizamos la base de zapatos que tenemos o de otras personas que tienen zapatos viejos que se les dañaron la parte de arriba y la suela está buena. Ahí se comienza. Se compra el hilo y se empiezan a hacer los tejidos. Yo apenas estoy dando los primeros pasos. Porque ya nada más lo que he hecho son sandalias. Yo no he hecho zapatos cerrados. Sandalias y pantuflas. Pero bueno, ahí vamos. Poco a poco voy aprendiendo. A él le gusta mucho a quien, bocón, le gusta mucho pintura. Porque he intentado lo que es la parte cestería, no les llama mucho la atención. Porque más que todo, que ven una aguja de hilo y dicen niñas. Y también lo que es la parte de trabajo con billetes. Porque como no se gasta tanto, sino nada más goma, un pegamento. Y bueno, el mejor fondo para trabajar depende de lo que tú quieras hacer. ¿Por qué? Porque los colores, uno tiene que utilizar colores de contraste. Si usas el negro, se coloca un color que resalte. Para eso está, como dice, el círculo de colores. Donde tú tomas el contraste. Uno que está enfrente del otro es el que hace el contraste. Que se resalte. Por ejemplo, el negro, el dorado se ve espectacular. El naranja se ve espectacular. En tonos así. Las imágenes que más realizo, no le tengo especificado cuáles. ¿Por qué? Porque eso depende del cliente. Si el cliente me pide a mí que quiere un árbol, yo le hago un árbol. Si el cliente me pide a mí un paisaje, yo le hago el paisaje. No tengo un canal específico de cuál sea mi... Lo que sí no te hago son rostros. Porque los rostros, a mí me parece que el rostro hay que llevarlo a mucha naturalidad. Y es difícil. Hacer rostros no es fácil. Para mí no. Bueno, yo digo que esto es una manera de drenar. ¿Por qué? Porque tú te sientas y pintas y drenas. Como muchos deportistas drenan, por ejemplo, el que hace karate drena practicando. El que otro trotando. Hay muchas áreas. Cada quien drena a su manera. Yo dreno pintando. Yo bajo mi nivel de estrés, haciendo manualidades, bajo mi nivel de estrés. He estado aquí encerrada en la casa. En eso, haciendo cosas. No he parado. Hago mil y una cositas para organizar, para mí, para alguien, para un detalle o para vender. Siempre hay algo que hacer. ¡Suscríbete al canal! Enfoque positivo Enfoque positivo Bueno, mis inicios Estudié en Caracas al principio Todo lo que es la parte Prima Prescolar, maternal y preescolar La hice en Caracas porque el papá estaba en Caracas Lo que es la primaria la hice Una parte en el Máximo Saavedra Y otra parte en el área Pizani Luego pasé al liceo Que ahí fue donde yo creo que Donde hice más cursos Hice cursos de bordado Hice cursos de tejido De pintura La famosa materia hogar que le dan a un hogar ¿Recuerdas la famosa materia hogar? Yo lo había hecho Lo que es la parte anteriormente Antes yo hacía trabajo Pero en sí cuando Por decir como me solté sola Iba sola A buscar a un curso Un curso de mecanografía Un curso de redacción El curso Sí Porque también eso Aparte los cursos de tejido Más que todo fue tejido Aquí más que todo fue tejido de hoja a aguja Costura Pero lo que más me gustó en sí Fue la pintura En lo que más me canalicé Fue la pintura Y bueno Después me fui para la universidad La universidad de Yacambú Estudié licenciatura en gerencia agroindustrial Después hice una especialización en mercadeo Luego me fui a la cuisin ¿Qué es cuisin? Es una escuela de cocina Y hice mi curso de cocina Hasta Bueno ahí vamos Yo no digo que soy cocinera Porque para mí La cocina se hace en los fogones El cocinero es el que está en los fogones Yo no estoy metida en los fogones Yo aprendí la técnica El que quiera aprender técnica Yo le enseño técnica Pero la cocina está dentro de uno El asazón y todo eso está dentro de uno Bueno ¿Qué pueden hacer? Muchas cosas Estamos para hacer cosas todavía Mientras haya vida Hay oportunidad de hacer cosas Podemos hacer manualidades Aparte de eso podemos hacer deporte Podemos pintar, hacer murales Dependiendo de cada una de la visión que tenga Como quieras tú O como te hayan creado Es como tú Como tú te vas a desenvolver ya en adulto Hasta lo mismo Enseñarle a tus nietos Porque ya está A hijos, nietos Ya Enseñarle cómo puedes trabajar tú en casa ¿Por qué? Porque todo el tiempo en computadora no es funcional Es mejor tratar el 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 calor del padre Del abuelo Es muy bonito El que te enseñen algo El que tú digas Ay no Mi abuela me enseñó tal cosa Mi abuelo me enseñó Esto Es muy bonito Porque eso es un recuerdo Y te recuerdan Cuando tú no estés Te van a recordar Y no solamente eso Los nietos le van a decir a sus hijos Esto me lo enseñó tu abuelo Va a ser su bisabuelo Bueno es que Le recomiendo a todos los jóvenes Que Que busquen un Le recomiendo a los jóvenes Que busquen una Una alternativa Para poder Canalizar su vida Buscando un deporte Aprendiendo a cocinar Cualquier cosa Que les haga sentir Útil En la vida Eso es una Una forma De poder hacer algo Ser útil Es bueno No es que Ser útil Es ir a trabajar Y no Ser útil También es estar Realizando actividades Tú vas a trabajar Eres útil Pero cuando No tienes trabajo O cuando Hay una forma Una alternativa más Para poder Hacer las cosas Agradezco al programa Enfoque Positivo Por tomarme en cuenta Y valorar Todo lo que es El arte manual Y espero Que todos Tengan un poquito De conciencia De enseñarle A sus hijos Lo que es Las manualidades No solamente Las computadoras No solamente Los juegos De Este Que son De juegos De juego Sí De internet No solamente La televisión Enseña Enseñarle a sus hijos Un poquito más De cosas manuales Un poquito más De ese feedback Entre padre e hijo Eso es bonito Eso es bonito De ese gracias De ese tiempo No solamente Junto De ese tiempo Enfoque Positivo